Después de una semana que se localizaran cuatro mantas donde se amenazaba el cantante Peso Pluma en la ciudad de Tijuana, se canceló el concierto que se realizaría el próximo 14 de octubre en la ciudad. La alcaldesa de Tijuana comentó sobre el hecho. Bueno, la promotora lo decidió así. Nosotros todavía como municipio no tomábamos esa decisión. Se nos adelantó la promotora, respetamos la decisión. Nosotros estábamos esperando el resultado de la fiscalía en razón de que fuera peligroso o no el concierto. Para la presidenta municipal de la ciudad es necesario que los padres y maestros estén pendientes de lo que escuchan sus hijos, hijas y alumnos. Bueno, a los papás, a las mamás, a los maestros, que vigilemos que escuchan nuestros hijos y por qué se sienten relacionados con ese tipo de letras tan violentas. También manifestó que la agenda económica de la zona no la rigen los grupos delictivos. Bueno, yo definitivamente considero que un grupo delictivo no vamos a permitir que maneja la agenda económica. Sin embargo, si el propio cantante, bueno, el grupo del propio cantante decidió cancelar, lo respetamos. Ese es el riesgo por tocar y cantar ese tipo de canciones. Informo para síntesis Yolanda Morales.